y qué onda cuéntame el corte del pelo si esta preciso el corte ay cortate el pelo que no tenes viales vos parece baboso vos mira como esta es basura no ve como esta la situación ahorita parece baboso como que no tenes viales chavalo y ya carnal dale momochito dale 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 tony y 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 no me hace gracia no está bien esto y y y y y y y y